Uy, les voy a confesar algo, a veces cuando veo lo que pasa en el mundo, yo me pregunto para qué escribo, pero hay que trabajar, trabajar, trabajar y ayudar al que lo merece. Trabajar, aunque a veces piense uno que realiza un esfuerzo inútil, trabajar como una forma de protesta, porque el impulso de uno sería gritar todos los días al despertar en un mundo lleno de miserias y injusticias de todo orden, protesto, protesto, protesto.